Con la cuaresma la Iglesia nos ofrece un tiempo de gracia, un tiempo especial para volvernos hacia Dios en nuestra vida cotidiana. Así nos preparamos para vivir la Semana Santa y acompañar al Señor en su Pascua. Cada domingo se nos va a dar una palabra para ir recorriendo un camino de conversión. En este primer domingo se nos ofrecerá el pasaje en el que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y allí es tentado por el diablo. Por tanto, lo primero que es importante en la cuaresma será que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. No comenzamos este camino solos, lo recorremos con toda la Iglesia junto a otros y estamos movidos por el Espíritu Santo. En la primera semana de la cuaresma, por lo tanto, nos hará bien pensar sobre las tentaciones que vivió Jesús porque estas tentaciones son también semejantes a las que vivimos nosotros. La primera tentación va a comenzar con una situación de hambre. Recuerdo cómo en una ocasión una persona me contaba que había pasado unas circunstancias económicas difíciles que le habían hecho pasar hambre, casi no tenía ni para comer. El hambre le provocaba mucha impotencia, mucha humillación. Podemos suponer que es lo mismo que le pasó a Jesús, que estuvo 40 días sin comer en el desierto. Entonces el enemigo se presenta y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Así aparece la primera tentación que consiste en forzar la realidad, en querer cambiarla con violencia. También nosotros en muchas ocasiones nos sentimos así, impotentes y entonces nos surge la tentación de la violencia. Queremos cambiar las cosas pero forzándolas, forzando la realidad para acomodarla a nuestras necesidades, a nuestra voluntad. La respuesta de Jesús es muy conocida. No solo de pan vive el hombre. Esto quiere decir que no nos alimentamos solo de pan, sino que estamos llamados a alimentos más grandes. En otro lugar Jesús dirá que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Pero tenemos que esperar estos alimentos pacientemente. Normalmente la respuesta de Dios a una situación de estas que nos hace sentir impotente no viene inmediatamente. La cuaresma es un tiempo para aprender a no forzar las cosas, para aprender a buscar en ellas a Dios. La segunda tentación viene en situaciones en las que sentimos el rechazo de los demás. En este caso el diablo sube a Jesús a un monte y le muestra todos los pueblos. Entonces le propone hacer un pacto entre Jesús y él el diablo. Él sabe cómo engañar y quitar la libertad a los hombres para que le sigan y le den poder y gloria. Es como si le dijera si tú me adoras entonces yo haré que todos te sigan. Esta tentación para nosotros en la vida cotidiana es la tentación de las compensaciones. El sentimiento de rechazo nos provoca mucha soledad, mucha humillación. El enemigo se ofrece entonces a sacarnos de esta si nos aliamos con él y tomamos el camino que nos presenta. Tenemos que tener cuidado con tantas compensaciones tóxicas que hoy nos están acechando. Muchas veces la mayoría son aparentemente inocentes, como por ejemplo formas compulsivas de comer o de comprar, adicciones a las nuevas tecnologías, a las series, a las redes sociales. Cosas que en sí mismas no son malas, pero que pueden convertirse en una trampa que poco a poco nos va aislando y nos va metiendo en una tristeza individualista que nos separa de los demás, de la familia, de los amigos, de la gente que hay a nuestro alrededor. La respuesta de Jesús es reconocer que la única alianza verdadera es la alianza con el Padre. Jesucristo no nos quiere esclavos sino libres. Los sentimientos de humillación y de soledad, si son acogidos con libertad, pueden ser la ocasión para un nuevo principio. Por ejemplo, el hijo pródigo, humillado y hambriento, se levanta e inicia el camino de vuelta a casa. Todos tenemos que reconocer que tenemos pequeñas o grandes esclavitudes que no nos permiten vivir bien, vivir tranquilos. La cuaresma es un tiempo bueno para reconocerlo e iniciar un camino de más libertad. La tercera y última tentación tiene su origen en las situaciones de fracaso o de sufrimiento, que pueden ser muy distintas, como por ejemplo una enfermedad, una situación de descrédito en el trabajo, una crisis en la familia. En ese momento sentimos la sensación de que estamos solos de desamparo y nos preguntamos ¿dónde está Dios? Aparece entonces la tentación de la fatalidad, parece que todo va a salir mal, que todo se va a venir abajo, Dios nos rechaza, parece que se ha olvidado de nosotros y demandamos entonces una prueba clara e inequívoca. Esto es lo que el diablo le propone Jesús. Lo lleva al alero del templo, a la vista de todos y le dice, si eres hijo de Dios, tírate, los ángeles te cogerán al vuelo. Que es como si le dijera, si Dios te quiere, no dejará que caigas, no dejará que sufras. Pero sabemos que eso no es verdad. El sufrimiento forma parte de nuestra vida y tenemos que aprender a vivirlo. La respuesta de Jesús es apelar a la memoria. No tentarás al Señor tu Dios. Es como si recordara la alianza que Dios hizo con su pueblo. San Pablo nos lo dice con otras palabras. Sé de quién me he fiado. Acuérdate de Jesucristo. A través del sufrimiento o del fracaso, Dios también está haciendo una preciosa obra con nosotros, lo mismo que hizo con su Hijo. Es muy importante que recordemos que no termina todo en la cruz, sino que caminamos hacia la resurrección. Al principio de la cuaresma busquemos algún tiempo de silencio para pedir a Dios que nos muestre dónde estamos siendo tentados cada uno de nosotros y para pedirle la gracia para ser fieles en su seguimiento.